Capelú, gracias a Envíos Personal es requete facilísimo enviar dinero. O sea, podés enviar dinero a tus familiares, amigos, proveedores, chichis y EREA a cualquier parte del país. ¡De bárbaro! ¡Masión fácil ya es! Acercate nomás a cualquier punto de Envíos Personal, le das el número de personal al que querés enviar y el monto. Al toque la otra persona ya recibe un mensaje de texto avisándole que puede retirar de cualquier parte. Y de Yapa le regalamos saldo y punto para el club personal, mi estimado. Encima, si vos también sos cliente de personal, también te llevas saldo de regalo y punto del club. ¡Aprovechame, Capelú! ¡Jajaja! ¡Ale! Personal, cada persona es un mundo.